Al arrancar la hoja del calendario, parece que estuviéramos escuchando villancicos y que empezaran ya a relucir luces de Navidad. Iniciamos el mes de diciembre, mes tachonado de belleza, mes que está realmente regalado con miles de obsequios del Señor para nosotros. Del gran regalo, diciembre es el mes del gran regalo, la Navidad, Dios con nosotros, con todo su amor y con toda su gracia. Del Evangelio de San Mateo, capítulo séptimo, versículos 21 a 27. Concluyendo el sermón de la montaña, les dijo Jesús a sus discípulos, no son los que me dicen Señor, Señor, quienes entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En resumen, todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece al hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos con violencia contra la casa, pero no se derrumbó porque tenía los cimientos afianzados en la roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica hace lo del insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos con violencia contra la casa y se derrumbó. Y la destrucción fue completa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio de hoy lo podemos enmarcar en una frase, la voluntad del Padre. Cristo vino a ser la voluntad del Padre, y es que todos se salven, nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la auténtica verdad. Algo maravilloso. Es como llegar a la roca firme. Es entonces estar llamados a conocer y a soñar y a sembrar la verdad. Alguien decía, lo quiere Dios, también yo lo quiero. ¿Por qué? Porque así como Cristo obedece por amor, nosotros debemos obedecer al Padre, obedecer a Cristo y al Espíritu Santo por amor y abrazar íntegramente entonces todo su amor y toda su gracia. Se dice que los caminantes y los navegantes llevan casi siempre una brújula, ya sea en su barca, ya sea en cualquiera de sus naves o aún en su mano. Una brújula que los va guiando, que les va indicando siempre dónde está el norte. Y así prácticamente no tienen pierde, porque ya saben cómo orientarse. El norte está allá, entonces yo voy para tal lugar, para tal sitio, la brújula me sirve de guía. Pues para nosotros esa brújula la podemos llamar la voluntad del Padre. La voluntad de Dios, si yo la sigo, siempre encontraré el camino de la verdad, siempre estaré avanzando cada día por el bien sin pierde. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? Pues la voluntad del Padre está en Jesucristo. Jesucristo es la palabra del Padre hecha para nosotros, carne, humanidad, visibilidad. Por eso que hoy nos comprometamos a seguir siempre a Jesús, a seguir siempre la voluntad del Padre siguiendo a Jesús. En Él tenemos roca, verdad, firmeza, alegría, luz. Es realmente el gran regalo. Bienvenido, mes de diciembre, bienvenido a Adviento, bienvenida a Navidad, que nos asegura que siguiendo la voluntad del Padre estaremos siempre siguiendo la verdad y edificando un mundo nuevo, mejor, macizo, fuerte y feliz. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.